Como es tradición cada cuarto jueves del onceavo mes del año, este 23 de noviembre, la Unión Americana celebra el Día de Acción de Gracias, también conocido como Thanksgiving, en inglés. A través de esta celebración, millones de familias y amigos se reúnen para dar gracias por todo lo que se tiene, mientras se comparte una tradicional cena de pavo con gravi. Además del típico turque, otra de las tradiciones de Thanksgiving es el famoso desfile de Día de Acción de Gracias de Más o Más Parade, mismo que sirve como acto de inauguración no solo de la celebración, sino de las festividades decembrinas a nivel general, pues cuenta con diversas carrozas, globos y actuaciones en vivo que, en su mayoría, son alusivas a la Navidad. ¡Gracias!